He sentido así antes. Me pregunto si algo más se sentirá similar aquí o si todo será diferente. Salud. Salud. Con tiempo, a lo mejor todo se sentirá normal. Salud. Me pregunto si cambiarens. 2274. Actually, I don't need peace. Right? ¿Cuánto falta para llegar con Tía Rosa? English, remember? It'll be at least another week. I wish Quique was here. When can we see him again? I don't know. Maybe he can come visit us? Maybe we'll make new friends. We said it was safe right here, but we still seem nervous. You can never be too careful. You can never be too careful. We haven't eaten since yesterday. I don't have any food, but maybe we can buy some later. I said leave it. Metaya, what are you doing? Metaya, what are you doing? I'm looking for you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es el mismo Dios aquí o solo habla inglés? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? They would send us back. Ok. They don't want us here. Nobody does. But you said we weren't breaking any laws! I lied! I tried letting you be a kid, but I'm sorry. You can't. Why didn't we just go back home? You know why. Sí. Lo sé. Vi esas noticias. Las imágenes no salen de mi cabeza. Recuerdo lo difícil que ha sido llegar aquí. ¡Coles! ¡Abramos coles! Y vi cosas que no debería haber oído. ¿Quieren a tu hermano? ¿Va a vender para nosotros? No. ¿Y ustedes tienen que vender? ¿O te quitamos la propensión? ¿Confección de qué? ¿Tienes hasta mañana? No se te ocurra hablar con los puercos. No te van a ayudar. No te pero sí, no te dejen. No te doy. No te doy boo雪, no te pero sí. ¡Está bien! No te preocupes. Sé que es muy difícil. ¡Pero que quiero cuidar! No sé. Está bien, papá y papá. Yo también. Cuando plumbia en esta noche. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.